Saludos a todos, soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Vamos a ver a los líderes de Sacramento, se enfrentan a los Jazz de Utah. Y ahora por cortesía de State Farm, damos un vistazo breve a los quintetos, queda poco para el salto inicial. Sobre el papel el partido de hoy es complicadísimo, pero los partidos no se juegan sobre el papel, Anthony, y en la NBA puede pasar de todo en cualquier momento. Puede que estos equipos se enfrenten 50... Capitán, cubierto por Williams, y Cousins no tiene piedad. Le envió un pase sutil, perfecto. No lo tuvo, muy difícil, Tar. Y ahora atacará Sacramento. Ofrece un bloqueo Cousins. Recibe el balón y remata con el aliú. Bonita jugada, con un pase muy sutil. Bonita definición, la colocó de una forma preciosa. ¡No perdona ese rebote de Marcus Cousins! Ataque rápido. ¡Evan! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Un mate potente como Poco Sixto. Creía que iba a reventar el balón. Cada vez que se acerca a la canasta ya sabes lo que va a intentar. ¡Lanza un aliú! ¡Mate de Robinson! ¡Mate de Robinson! ¡Vaya, Watson! Es un tiro que conviene olvidar. Tienes razón, Jorge. Capitán. Canasta, la asistencia ha sido de Brooks. A punto de comenzar. Vamos a analizar brevemente lo que nos han enseñado los Kings. Es justo el comienzo que querían. Han atacado la canasta muy bien en el primer cuarto. Y no se han quedado sin ideas en ningún momento. El equipo de canastas pueden hacer algo al respecto. A vender el cuerpo, sacudir a algún rival y llevar el juego al perímetro. ¡Y consiguen cestar! Se siente muy cómodo desde la línea de tres puntos. ¡Magníficos pases! Y el balón en movimiento constante. Pasa por las manos de todos y las asistencias siguen cayendo. ¡Palmos! Terminó su último partido con diez puntos. ¡A la zona! ¡La metió! Si su plan era atacar la zona, les ha salido bien. Segundo cuarto del partido. Casi tres minutos de juego. Balón al poste bajo para Cousens. El balón le llega a Salmons. Capitán. A seis metros y la enchufa. Ha sido una de las claves en el ataque de su equipo durante todo el partido. ¡No es bueno! Suben con rapidez. ¡Prepara el aliú! Les están destrozando al contrario. El balón es para los Kings. Capitán. ¡Consiguen cestar! Otra canasta interior. Brooks en el exterior. ¡Se juega el triple! ¡Y otro triple de Sacramento! ¡Otra vez! ¡No convierte tras el drop step! ¡Es más culpa suya que de la defensa! ¡Debería haber convertido esa bandeja! ¡Bueno! ¡Ya llevamos tres cuartos! ¡A notar! ¡Jugarán los Kings! ¡Han conseguido una ventaja cómoda controlando los tableros! Capitán. Defendido por Barks. ¡Consiguen cestar! ¡Seis para tirar! ¡Consiguen cestar! ¡Consiguen cestar! ¡Y otro triple de Sacramento! ¡Se palpa! ¡Consiguen cestar! ¡Defendido por Barks! ¡Y llega K... ¡Fantaje de acierto! ¡Está haciendo mella en el equipo! ¡La juega Salmons! ¡Triple lejano! ¡En cesta! ¡Consiguen cestar! ¡Consiguen cestar de espaldas! ¡Otra vez Evans! ¡Capitán! Defendido por Barks. ¡Otra vez Evans! ¡Maniobra en el poste para anotar dos puntos! ¡Capitán! Defendido por Barks. Ofrece un bloqueo Cousins. ¡Capitán! ¡Y otro triple de Sacramento! ¡Y otro triple más! ¡Capitán! Defendido por Barks. ¡Rozado! ¡Palón al poste bajo para Cousins! ¡En cesta! ¡Capitán! Defendido por Barks. ¡Capitán! ¡La clava de tres puntos! La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. ¡Capitán! ¡Le toca defender a Bell! ¡Machaca el aro Evans! Afrontan los últimos minutos con casi todo decidido. ¡Sí! Si consiguen sumar algunas canastas más, materializarán la victoria. ¡Empezará a jugar Utah! ¡15 puntos de Defendido! ¡Capitán! ¡Aquí tenemos a Brooks! ¡Consigue la canasta! ¡Lleva todo el encuentro así! ¡Menos mal que sus compañeros están haciendo un... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.